Alta, misteriosa en su fulcor Alagas el sensible corazón Noche misteriosa en su esplendor Llenas de inefable inspiración Cuando crece el rumor de la vida En la Habana de noche Y en el aire nos llega el sonido De algún viejo coche Las ventanas se abren al ritmo de un canto imborrable Y a lo lejos se ofrecen las olas de un mar insondable Giraldilla perfuma en silencio las piedras del morro Y los barcos ponen en el alma un temblor muy hondo En las plazas las palmas se brindan Al rocío que las humedece Cuando crece el rumor de la vida En la Habana de noche Las ventanas se abren al ritmo de un canto imborrable Y a lo lejos se abren al ritmo de un canto imborrable Y a lo lejos se ofrecen las olas de un mar insondable Giraldilla perfuma en silencio las piedras del morro Y los barcos ponen en el alma un temblor muy hondo En las plazas las palmas se brindan Al rocío que las humedece Cuando crece el rumor de la vida En la Habana de noche En las plazas las palmas se brindan Al rocío que las humedece Cuando crece el rumor de la vida En la Habana de noche 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 Agradez fruitada En la Habana de noche